El líder del grupo Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, defendió la temática de la canción La Bala, que figura en Realidades, su más reciente álbum y cuya difusión ha generado un estruendo en radios chilenas por la historia narrada en la canción. En conferencia de prensa, Brian Amadeus, vocalista de la banda Moderato, dio a conocer que la agrupación forma parte de la plataforma donde está Pepsi está la música, en donde compartirán sus propias versiones de temas interpretados en su momento por Bronco, Selena, Pesado y los Bukis, como parte de su más reciente álbum. Dicho disco podrá ser descargado de manera gratuita en internet a través de un código impreso en más de 100 millones de taparroscas de un refresco de la marca participante.